Bueno, estamos filmando acá, patinando en Central Park y yendo a desayunar a Isabelas una de las cosas que había que hacer en Nueva York Vamos a ver Santiago cómo va Santiago Vamos a hacer unas maromas ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Me decís si viene algo atrás mío, ¿eh? Bueno, está poniendo peligroso